La tensión en la familia Kardashian no solo se ha vivido por la polémica de infidelidad entre el novio de Khloe Kardashian y Jordi Woods, sino que también por los rumores de una supuesta infidelidad de Travis Scott, el novio de Kylie Jenner. Hace unos días que Kylie Jenner viene pasando por un momento no muy bueno con su novio Travis Scott luego de que se diera a conocer unos mensajes privados y sospechosos con otras mujeres en su cuenta de Instagram, lo que hizo que la empresaria de cosméticos tuviera algunas discusiones con el rapero el jueves pasado luego de que Travis cancelara un concierto que tenía en medio de su gira para viajar a Los Ángeles y arreglar las cosas con Kylie. Pues ese encuentro no fue otra cosa que una gran discusión entre la pareja porque Kylie encontró en la cuenta de Instagram de Travis mensajes con otras mujeres pasados de tono, lo que claro molestó a la menor de las Kardashian Jenner hasta el punto de distanciarse del rapero. Pues ahora justo ayer lunes Travis Scott le quiso demostrar a Kylie que no hay nada en su cuenta de Instagram y eliminó su cuenta para demostrarle cuánto le importa su amor y que no existe nada extraño con otra mujer en su Instagram, pues fuentes cercanas a la familia revelaron al medio internacional TMC que Kylie había leído varios mensajes que tenía el rapero con otras mujeres que demostraban tener muchísima confianza en los mensajes directos de su red social. Luego de esto Travis Scott aseguró que solo se trataba de mensajes coquetos pero muy inocentes, pues nunca ha pasado nada entre esas mujeres y el artista. Sin embargo, decidió demostrarle a Kylie con mucho más que solo palabras y eliminó su cuenta. Además, fuentes cercanas aseguran que ahora Travis está viajando más seguido a casa para ver a Kylie y a su vieja Stormi así está en medio de su gira musical, mientras que Kylie se distrae ocupada en su línea de cosméticos y en salir de compras. Lo que se conoce hasta ahora como actualización de la noticia es que Travis señaló que volverá a Instagram cuando las cosas con su novia Kylie Jenner se hayan arreglado por completo y parece que así ha sido, pues en las últimas horas el cantante reabrió su cuenta de Instagram como si nada hubiera pasado, lo que significaría que sí pudo aclarar las cosas con Kylie y que estarían en un proceso de volver a la normalidad con su relación. Pues además de querer arreglar las cosas con Kylie, también necesitaba regresar a sus redes sociales, pues es el medio por el cual se comunica con sus fanáticos en plena gira musical. Así que por ahora se podría decir que las cosas van común y corriente en la relación de Kylie Jenner con Travis Scott después de hacer hasta lo imposible por parte del cantante para no dañar su compromiso con Kylie. Así que ahí está, ya los saqué totalmente de todas las dudas que ustedes tenían acerca de este tema, así que aquí está. Por el momento déjenme saber, ustedes creen que muy pronto en un futuro muy cercano, Kylie y Travis Scott sí se comprometan y se casen de una vez por todas, como muchos rumores se han dicho. Bueno, déjenme saber todas sus opiniones aquí en los comentarios o en mis redes sociales, link en la descripción. Pero espera, todavía no te vayas sin haber visto todo cómo fue la celebración de Justin Bieber en su cumpleaños y en medio de su tratamiento contra la depresión, haciendo clic aquí. Y recuerda también suscribirte a este canal, suscríbete porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral.